Mi nombre es Raúl Franco, soy médico veterinario, trabajo en el grupo porcino de Intamarco Juárez y bueno, ahora la idea es charlar un ratito sobre los desafíos que tiene la pequeña y mediana escala productiva en el sector porcino en los próximos 10 años. Como siempre, el Intamarco Juárez trabajó en los sistemas productivos, bueno, como siempre, trabajando para la pequeña y mediana escala para formar y tratar de transmitir un sistema eficiente, un sistema eficiente en cuanto a la conversión de alimento en carne, que es lo que hoy pide el mercado y lo que va a seguir pidiendo. Bueno, junto con esto, más allá de todos estos cambios macroeconómicos, y de hecho que la producción porcino ha cambiado en estos últimos 2 o 3 años, y bueno, nos vamos a encontrar con rentabilidades muy ajustadas, el productor no solo se tiene que quedar con ser eficiente y tranquilidad adentro, sino también empezar a enfrentar los nuevos desafíos que se vienen en estos próximos 10 años. Digo 10 años porque cuando uno mira las estructuras productivas de países más avanzados, las producciones de cerdo que crecen a este porcentual, que está creciendo Argentina, 8 o 9% anual, se comienzan a definir, ¿no? Y por citar algunos países como España, que es uno de los países más productores de cerdo del mundo, han concentrado sus actividades a través de integraciones verticales y demás, y bueno, justamente hoy en Argentina nos encontramos con este desafío, ¿no? Tenemos una producción muy atomizada en manos del pequeño y mediano productor, y bueno, la idea es tratar de que entre nosotros, nuestra producción, entre los técnicos y los mismos productores, empecemos a plantear una estructura socioproductiva que incluya más que todo el desarrollo y lógicamente crecimiento. Y para eso entonces basamos esto en dos grandes pilares. El primero que siempre nombramos, de hecho desde que se refundó el sector, desde 2003 hasta esta parte, es pedirle al productor eficiencia productiva, porque digo, los márgenes son ajustados, tenemos los costos en dólares, tenemos un producto en pesos, con lo cual tenemos que ser muy finos en ese número. Y lo otro es, como decíamos recién, tratar de buscar, buscarle la vuelta de lograr dos puntos muy importantes, dos palabritas muy importantes que tiene el productor empezar a familiarizarse, que es la especialización y la escala. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es el mercado, ¿no? Y para ver, para hacerlo en términos gráficos, uno puede tener 200 madres con muy buena eficiencia, con versión 3.1 y un costo relativamente bajo, con lo cual uno se puede sostener. El problema va a ser que en los próximos años va a haber un creadero de 2.000 al lado de ese y justamente van a pelear los dos por un mercado y es ahí donde más me preocupa la sustentabilidad del productor pequeño y mediano. Por eso es muy importante que entre los técnicos del INTA, los técnicos privados, los productores, empecemos ya a hablar de este tema y a trabajar en ese sentido para que estar preparados en estos años y dar una respuesta a la cadena que no sea solo el crecimiento, sino una cadena inclusiva, federal y que es justamente vinculado con el desarrollo y que se queden todos los productores que hoy tenemos en Argentina. ¡Gracias!